hola amigos bienvenidos nuevamente a mi hogar yo soy sandi para las personas nuevas que están entrando aquí en el canal y en el día de hoy quiero que hagamos decoraciones para verano que sean fáciles sencillas pero bonitas que se pueden usar en el baño en la cocina donde tú quieras así de que no se te olvide ver el vídeo hasta el final y regalarme un like vamos a comenzar idea número uno para esta idea voy a usar un marco de foto de 8 x 10 este lo compré en la tienda del dollar tree y lo que voy a hacer es desarmarlo quitarle toda la parte de atrás y el papel que trae también vamos a remover el vidrio y con mucho cuidado vamos a quitar con una pinza todos los tachitos estos de metal que tienen alrededor del cuadro después entonces vamos a usar la silicona caliente le vamos a poner en todo el marco para ponerle el vidrio allí y cuando ya lo hayan puesto van a volver a poner silicón caliente alrededor esto es para que quede el vidrio bien fijo no se vaya a mover ahora quiero enseñarles estos direcitos en color azul oscuro agua y transparente esto los compré en michael's pero los venden también en la tienda del dollar tree y son unos direcitos que no corta son para manualidades también utilizaré perlas piedritas de estas redondas de cristal y cosas como de mar aquí yo tengo algunos caracoles estrellas cualquier tema del que estés haciendo tu cuadro yo quiero así como todo de mar asegúrate de poner tu marco al derecho y vamos a empezar a poner el vidrio primero lo acomodas como tú quieras dejando espacios o pegaditos aquí puedes tener muchísimas ideas caracoles estrellas puedes ponerle incluso arena si tú quieres puedes ponerle ramas aquí hay una infinidad de ideas que pudieras colocar pero pues yo lo quise poner así y primero acomódalo no lo pegues ya después lo vas piezas a pegar uno por uno con la silicona caliente o también puedes usar el pegamento e6000 la primera vez que yo vi esta idea fue en una casa de airbnb que fuimos de vacaciones el año pasado y estaba decorada con todo el tema de mar y en mi otro canal de blogs les compartí la idea pero este año pues quise recrearla para ustedes porque me pareció muy linda esta idea también mira cómo va quedando de bello lo pueden dejar así o si no le pueden poner arena como les decía pero yo les voy a poner aquí unas chaquiras que parezcan como agua como si fueran unas burbujas y está bien fácil de hacer esto lo hice súper rápido y es una decoración bonita incluso lo pueden hacer en un cuadro bien grande la que yo vi era un cuadro mucho más grande se veía súper linda otra idea que creo que aquel tenía era que le echaron la resina epóxica por encima así que quedaba un poco más brillante pero si ustedes quieren hacerlo lo pueden hacer y les va a durar incluso más tiempo pero pues yo lo quise dejar así ya no le quise poner más nada me pareció también como más fácil así pues no tenía que esperar hasta el otro día porque siempre eso se demora un poco en secar y ya al final entonces lo sacudí un poquitico para saber cuáles se habían pegado y cuáles no yo hice dos de ellos mira qué bellos han quedado idea número 2 para esta idea voy a usar este frasquito este frasquito también es de la tienda del dollar tree es como una linterna le voy a remover esto porque se lo voy a pintar también voy a usar de los mismos vidrios y lo que voy a hacer es la misma idea que hicimos anteriormente con el cuadro vamos a pegarle todos los vidriecitos intercalando los del color azul oscuro con el color agua esta combinación se siente como tan fresca tan bonita a mí me encanta los voy a pegar tratando de dejar un poquitico de espacio porque la idea es que sea como una lamparita y lo lindo es que se pueda ver un poquito la luz que tú pongas en la parte de adentro ya sea una velita eléctrica o una velita de verdad o también si no encuentran de estos frasquitos que yo tengo pueden usar un frasco regular y lo pueden usar en el baño como una decoración para flores o si no también para poner los cepillos de dientes mira como quedó ya de bonito enseguida entonces voy a ponerle la estrellita de mar en la parte de enfrente para hacerlo ver más de verano y si por casualidad no tienen de las tapitas que le voy a poner le pueden poner un cordón o un lacito de yute y por último vamos a ponerle la tapita que se la pinté de color blanco vea que lindo queda ya simplemente así ya le ponen su lucecita amarilla o azul y es una decoración muy linda para darle un toque veraniego idea número 3 aquí en esta idea voy a usar un platito transparente y también un círculo de icopor lo voy a pegar al plato utilizando la silicona caliente después entonces voy a poner un espejo en la parte de arriba también pegándolo con silicón caliente también utilizaré estas decoraciones de mar vienen en la bolsita tres de ellos y lo que voy a hacer es pegarlas alrededor del platito utilizando la silicona caliente y lo voy a poner por la parte más plana voy a dejar un espacio y voy a poner el siguiente y después voy a poner el tercero también conseguí también una bolsita con algunas estrellas de mar pero son en madera entonces las voy a pintar con pintura en aerosol de color blanco ya una vez pintaditas entonces las voy a pegar pero voy a dejar la partecita donde tiene el huequito hacia arriba también lo voy a pegar con silicón caliente en la parte de abajo y también le pegué las puntitas de los lados para que se pegue bien y se sostenga esta idea la pueden usar para un jarrón o si no para poner una velita allí por último voy a usar estas perlitas para ponerlo en la parte del huequito que había quedado de la estrella arriba y le va a dar todavía un toque más bonito más elegante pero todavía teniendo el espíritu de verano esta idea la pueden hacer solo con estrellitas o con cualquier otra cosa que quieran poner alrededor vea como queda de lindo esto yo se los voy a dejar aquí con un jarrón o también le pueden poner una vela y mira que bello para cualquier mesa bueno amigos espero que te haya gustado esta y todas las ideas siempre comparto aquí con mucho cariño para todos ustedes recuerden compartir el vídeo regalarme un like y también los invito a mi otro canal Sandy y Fercho Vlogs bendiciones a todos chao chau chau